¡Arranca! 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 ¡Estamos vivos solo por hoy! Hoy, lunes, 2 de marzo. Ya es marzo. Ya es marzo. Sí, señor. Primavera. Sí, desde luego la primavera. Viene ahora el 21. Pero también es innegable, ustedes disculparán, que ahora que ya me acuerdo que es 2 de marzo, que de una vez se sepa, ¿no? Que de una vez se sepa porque nosotros nos vamos a ir de vacaciones. Todos, 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 todos. ¿Tú también quieres? Todos, todos, todos. Vámonos, todos. ¿A este, Erick? Todos, también nos llevamos a Erick. Todos, 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 todos. ¿Pero nos vamos cuándo? ¿El 4? ¿El 4 de marzo? No, de abril. ¿De abril? ¡Hasta abril! Bueno, será cosa de un mes, ¿no? Perdón, pero de una vez les estamos avisando para que luego nos salgan con cosas que sí, que sí estamos, este, que sí es una trampa, que... ¿Por las elecciones, señor? ¿Eh? Van a decir que por las elecciones... O que por las elecciones o por las listas plurinominales o por lo que tú quieras y mandes, que lo sepan de una vez. El 4, nada más este, vean si el 4 de abril es viernes. ¿Es viernes, 4 de abril? Perdón, ¿eh? Estamos aquí en una investigación. Este... Ah, perdón. ¡3 de abril! ¡Oh, qué idea! El 3 de abril nos tendremos que ir de vacaciones. Se los estamos avisando un mes antes. Un mes y un día antes el 3 de abril. Pero, bueno, son detalles que a nadie le cambian la vida, ¿no? El hecho de que nos vayamos el 3 de abril de vacaciones. Oigan, hoy es lunes, los de marzo, haciendo añoranza. ¿Se acuerdan ustedes de aquella película de los Monsters que se llamaba Monster Go Home? Es la primera en donde se les vio a los Monsters, se les vio a color. Porque en la telera pues fue blanco y negro siempre. Pero el chiste es que todos los Monsters iban a Inglaterra y ahí hacían su relajo. Ahora, como si fuera una secuela de esa película, ya está... Henry Monster Peña Nieto lo invitó la reina Isabel II. Y para no hacerle el desaire, ya debe estar llegando y ya llegó. Ya llegó a las 4.30, llegó. Ya está allá para hacer una visita de Estado al Reino Unido de la Gran Bretaña a Irlanda del 3 al 5 de marzo, donde se reunirá con la reina Isabel II. También se reúne con Cameron, ¿verdad? Por favor, díganle. Cameron. Cameron. Porque no... Gracias aquí al señor Camarón. No, no, no. Gracias al señor Camarón por invitarnos aquí al bonito coctel. ¡No! El Camarón es un Camarón. No, Cameron. Bueno, pues va a estar con la reina Isabel II, la monarca con más tiempo de servicio en la historia del Reino Unido, ofrecerá una cena en el Palacio de Buckingham. El príncipe de Gales, quien realizó una visita oficial a México en noviembre de 2014, también va a estar el primer ministro del Reino Unido, Cameron, señora. ¡Cámerón! El viceprimer ministro, Nicolás Clegg, y el líder de la oposición, Ed Miliband. Esta es... Esto va a estar divertido. Va a mi galería mañanera. ¡Órale! Esta obra que tenemos preparada para ustedes en la galería mañanera parece como título de Luna de Miel, pero no es tanto. El título es Se Siguen Dando. Es Luna de Mielo. O empezaron las confianzas hace poco, pues, ¿cómo te bajas de ahí, no? ¿Eh? Una porno. Pues, podría también, podría ser título de una película porno. Se Siguen Dando. Los conflictos en el INE están todavía muy calientes, a pesar de que cuatro partidos de los siete que andaban en rebeldía ya decidieron regresar a la mesa del Consejo General. El viernes, el presidente del Consejo, bueno, el que empezó siendo joven, ahora ya se le ve como 15 años más, ¿no? A Lorenzo Córdoba. Sí. El optimista. El optimista de Lorenzo Córdoba. Exacto. Y ahora que se murió el doctor Spock, el señor Spock, y ahora que se murió el señor Spock. Así es. Es el único que le decía a Lorenzo, larga vida, prosperidad. Y hasta ese se le fue. No solamente se le levantaron este siete de la mesa, se fue el señor Spock. Lorenzo Córdoba, el optimista se reunió con los representantes de los siete partidos para tratar de convencerlos de evitar más desencuentros a unas semanas de que se registre la elección para renovar la Cámara de Diputados y en nueve estados para cambiar gobernador, además de otras tantas para elegir nuevos congresos locales y ayuntamientos. El consejero presidente le mandó una carta a los diez partidos con registro en la que los llama a dialogar, llegar a acuerdos para evitar que el país pierda su esencia democrática. Hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente, pero parecía otro tipo de mensaje, ¿verdad? Entonces, en la sesión extraordinaria del domingo, el PAN regresó a la mesa junto con Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano que ya le dieron a Marcelo, ¿verdad? ¡Gordon! 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 Ya le dieron en Movimiento Ciudadano la pluri, ¿verdad? Sí, señor. Y sí, sí hay chance de que haya una pluri en Movimiento Ciudadano. Sí. ¿Qué lugar le dieron, ¿sabes? Uno. ¿El uno? Ah, le dieron el uno. Entonces, en el perro de los sesionarios, Marcelo va. Sí, señor. Marcelo va. Bueno, los que siguen fuera del Consejo General son el PRD, Morena y PT. En cuatro meses habrá elecciones. Los desacuerdos estarán a la orden del día como ya lo vimos. Tanto el INE como el Tribunal Electoral deberán estar muy pendientes de sus determinaciones, pues si no cumplen con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, habrá conflictos mayores que hagan que partidos y candidatos descalifiquen no solamente a los oponentes, sino peor, al árbitro electoral. Y en su momento impugnen cualquier situación de la elección. ¡Ánimo, Lorenzo! Lo que está pasando ya lo vimos al menos en dos ocasiones. ¡Órale! Oigan, chamacos, aquí tenemos esta obra. ¿Qué es? Pues una obra que puede recorrer el mundo sin problemas por todo lo que significa y por todo lo que contiene, esta obra se llama Nombres. Los partidos políticos están ya casi listos para entrarle con sus candidatos a las campañas electorales. Aparte de la bronca en el INE, cada uno de los partidos está decidiendo quiénes van a ser sus abanderados. Unos lo hacen por medio de rifas, por medio de tómbolas, otros con el tradicional dedazo, otros con el agandalle y como Dios les dé a entender. El PRI el fin de semana dio a conocer sus listas de candidatos a diputados plurinominales. O sea, no tienen que hacer campaña por el número de votos que ganan o que se embolsan o los votos que logran. Entonces, tienen derecho a meter a una serie de personas directamente a la Cámara. Esos son los plurinominales. y en los que en el PRI ya está incluido en la lista el presidente del partido y la secretaria general del partido. César Camacho e Ivonne Ortega están en las listas. También está el exsecretario de Desarrollo Agropecuario Rural y Territorial Ramírez Marín ya está ahí también. Son dos yucatecos. ¿Eh? Ve haciendo la cuenta. Son dos yucatecos. Incluidos en la lista Enrique Jackson. Enrique Jackson. Bueno, tendremos que ver cómo funciona ese asunto. No, no vio ningunos malos modos. Sencillamente lo están requiriendo allá en su partido pero tendremos que ver cómo funcionan las reglas para ver si tendrá que despedirse o... Nadie sabe. Vamos a averiguarlo. El dirigente del DF Mauricio López también está en las listas junto con el vocero presidencial David López. También está Silvana Beltrones hija de Manlio. También está Carmelita Salinas. No, señor. No, en serio. Ay, mi hijito faltado. Está Carmelita Salinas en un buen lugar de la lista de los pluris. Yo, yo... ¿La corcholata? No, no, no la corcholata. La señora Carmen Salinas que hizo un personaje que era la corcholata. Yo quiero... No sé. Perdón. No se dificulta. Perdón, perdón que esté muy enfermo. Perdón, perdón. Desde luego, a lo mejor doña Carmelita no tendría nada que hacer en las listas con el respeto y el cariño que se le tiene. Pero al mismo tiempo yo quisiera ver la tribuna en la tribuna Carmelita diciendo compañeritos mis niños hijitos luego aquí que terminemos ¿por qué no nos vamos todos a la casita de las sopas, hijo? Para que nos comamos para que nos comamos una sopita, mijo para que no anden aquí de bombos. Pues sí existe la tentación, ¿verdad? Guillermina de la Torre también está en la lista. ¿Quién es Guillermina de la Torre? La mamacita de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. También está. Yo sé que les dio ternura en este momento. De alguna manera es la demostración de que el señor tiene mamá. En un caso poco visto una candidata diputada por el PRD prefirió dejar el lugar y la militancia a su partido el PRD se trata de Leticia Varela. Hace tres años fue candidata delegada por la Benito Juárez. Pero para esta contienda estaba ya postulada por un distrito pero no era el que donde ella vive. Entonces en su cuenta de Twitter esta esta dama Varela decidió dar a conocer su renuncia a la candidatura porque asegura que no puede estarle pues viéndole la cara a sus vecinos compitiendo por un distrito en donde ella no vive y en el distrito donde ella vive pues saben perfectamente pues ya ya tuvo un puesto ahí y como en el PRD así se dijo así lo dijo ella se toma en cuenta todo menos el trabajo en el trabajo de campo y la trayectoria mejor se va. ay chiquita tan bomba ¡orale! ¡orale! vamos con esta siguiente obra de arte que tenemos en la galería se titula Las preguntas de cajón como ya se lo se lo sabía 18 el viernes bueno aquí estuvimos desde que empezó el programa prácticamente hasta que terminó por lo de Cervando Gómez la tuta que fue apañado por la polifederal en una casa de Morelia el más mediático y no sé si el más mediático porque estábamos esperando una conferencia de prensa desde las 9 de la mañana y esto fue como a las 6 a las 6 de la tarde bastante desinflado diría yo si ustedes me permiten ¿verdad? muy desinflado pero así es el más mediático quien de los malosos mexicanos dedicados al narco la extorsión el secuestro y la muerte que se caracterizó por videograbar a quienes se reunían con él ya está en el penal de Almoloya las mismas preguntas que nos hacíamos hace un año cuando detuvieron al Chapo Guzmán a lo mejor es pertinente preguntar esto por ejemplo con la captura de este personaje se logrará bajar significativamente la delincuencia en Michoacán ¿se acabará la violencia en esa entidad? ¿qué pasa con las células de los caballeros templarios y la familia michoacana que están asentadas en Michoacán Estado de México Puebla Querétaro Guanajuato y otras entidades más veremos disminución del tráfico de personas el tráfico de enervantes ¿bajará significativamente el secuestro y la extorsión? ¿se reactivará la economía de Michoacán? no queremos pasar como si fuéramos unos desgraciados mezquinos y no reconocer la captura de este señor pero si nos decían que la tuta ustedes se acordarán ya los últimos tiempos ya nos decían que no era no era el verdadero poder que ya su banda estaba muy muy debilitada muy desarticulada en realidad ¿qué representa su captura a estas alturas de cualquier partido? ¡Órale! chamacos en este momento son las 6 de la mañana con 46 estamos transmitiendo desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Órale! 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 ¡Órale!